Nos encontramos en la Avenida Libertad de Cañuelas, la calle principal, en este caso para hablar de una histórica galería. Después de 58 años brindando servicio, hoy se encuentra cerrado. Como ven, la galería en este momento tiene todas las persianas cerradas. Es la joyería Risi, muy conocida en Cañuelas. Repetimos, 58 años de funcionamiento y que hoy, precisamente, no va a estar funcionando a partir de este periodo de pandemia, producto de la pandemia que tenemos. La galería ubicada en la Avenida Libertad, que como decíamos tiene 58 años brindando servicio desde 1962 funcionando, hoy se encuentra cerrada. También al lado hay otra galería que funcionaba como tienda de ropa y que también bajó sus persianas, que no aguantaron más y que bajaron, dejaron de funcionar. La joyería funcionaba allá por 1962. La familia Risi de Cañuelas, que brindaba su servicio, muy conocida también esta joyería, finalmente dio a conocer, a través de un mensaje, un comunicado compartido con todos los medios locales, el cierre definitivo del local. Vamos a leer un poco el mensaje, precisamente, que compartieron con los medios locales. Allá por 1962, don Alfonso y Angelita, siempre acompañados por sus hijas Esther y Delfa, iniciaron este proyecto familiar, la joyería Risi. Primero en Libertad al 900 y luego en la tradicional galería, sus clientes confiaron en ellos, los amigos paraban a tomar un mate, algún café. Mabel y Marcela continuaron con el legado de los Risi y hoy, por las vueltas de la vida, por determinaciones familiares o por designios del destino, esta casa cierra sus puertas. Decisión difícil de tomar. Gracias Cañuelas por elegir y confiar en joyería Risi. Gracias a los empleados, colaboradores, amigos y comerciantes vecinos, por su afectuosa compañía. Gracias Cañuelas, Mabel, Marcela y Mónica, tercera generación de la familia Risi. Este es un poco lo que quisieron compartir, este mensaje que quisieron compartir con los medios locales para que podamos precisamente dar a conocer el cierre definitivo de una joyería tradicional ubicada en la calle Libertad, la principal de Cañuelas, y que finalmente han decidido cerrar sus puertas. No se sabe por cuánto tiempo, no se sabe si es definitivo, pero lo han anunciado.